Ante la problemática de falta de agua en la zona de concesión de la empresa APSA, se realizó una reunión en la municipalidad entre el Secretario de Servicios Públicos Provincial, el Intendente, representantes de la empresa a nivel local y concejales. Sabemos que tenemos problemas, sabemos que parte de esos problemas tienen que ver con presión, parte de esos problemas tienen que ver con caudal, parte de esos problemas tienen que ver con extender la red para que gente pueda tener este servicio que no lo tiene, pero independientemente de eso tenemos un problema de mejorar la calidad del servicio es mucho más que eso y lamentablemente en el cortísimo plazo es muy difícil hacerlo. La provincia no pudo hacer las inversiones porque la provincia tiene un problema estructural financiero importante en todas las áreas y esta área no escapa a eso. En la reunión se decidió crear una comisión para, en el corto plazo, decidir qué camino tomar. Hemos quedado en un acuerdo de generar una comisión emplazada y ver la inversión necesaria para que en un corto plazo poder incrementar el servicio que lleva adelante a la costa y para también tener una ampliación del mismo. La comisión tiene un plazo de 10 o 15 días para resolver, primero, cuál es la obra de importancia que necesita el partido de la costa. Cuáles son las obras que se pueden hacer en el mediano plazo para ir gradualmente incrementando parte de la solución. En el aspecto contable, financiero y de administración, ver cuánto de ese número total de recaudación va destinado a mantenimiento, a personal de APSA que está aquí en la zona y cuánto debería quedar para inversión, para financiar planes de los que yo le mencionaba primeramente. También quedó claro que los problemas con el servicio no tienen que ver, como se dijo en los últimos días, con la falta de la firma del contrato de concesión. Un tema que estuvo en la agenda estos últimos días, que el Frente Renovador ha planteado que no es inconveniente, es que la concesión no sea renovada. Y la concesión no sea renovada con esa visión que vos decís. Creemos que con el mismo recurso que aporta la empresa provincial APSA, que aporta el partido de la costa, podemos garantizar un plan de inversión que mejore el servicio y que lo permita ampliarlo a otros lugares, a otras localidades.